Cargador más 2, recarga menos 1. Mira, aquí es donde antes no podía pasar. ¿Dónde están los velociraptores? Por supuesto que tengo que entrar por ahí. Los velociraptores de Big Speed 2. Espero que no sean tan feos como lo que me hagan. ¡Hostia puta! Los velociraptores... ¡Sayunaras, baby! Dan yuyu, ¿eh? Los cabrones. Suelen asomar la cabeza, al menos en el Big Speed 2 lo hacían. Asomaban la cabecita y cuando los veías al rato atacaban. Sí que se han vuelto más feos, sí. Me mola, tío. Aquí no se ve una mierda la nieve. Ese hueco... Anda que no canta. Mira, otro artefacto de esos raros. ...que a pesar de nuestras precauciones, la contención se ha vuelto necesaria. Podemos realizar el sacrificio definitivo para la seguridad de las colonias soberanas a las que hemos jugado. Entendemos que no podemos esperar un acatamiento absoluto. Por eso, el brazo militar de esta última campaña de cuarentena se dividirá en tres grupos de soldados para barrido y limpieza. El primer grupo desactivará los vehículos. El siguiente censará al personal que haya obedecido la orden y ofrecerá ayuda al que no. El último destruirá los datos, registros y estructuras de comunicación de Tau Volantis y de su órbita. Al final de estas tareas, cada grupo considerará sus objetivos completados y se autoaniquilará. Dios bendiga a las colonias soberanas y se apiade de todos. Si están viendo este vídeo, es porque a pesar de nuestras precauciones, la contención se ha vuelto necesaria. Podemos realizar el sacrificio definitivo por la seguridad de las colonias soberanas. A ver, fui al arsenal a solicitar un revólver y una bala para cada soldado. Podemos esperar un acatamiento absoluto. Podemos esperar un acatamiento absoluto. Por eso, el brazo militar de esta última campaña de cuarentena se dividirá en tres grupos de soldados para barrido y limpieza. El primer grupo desactivará los vehículos. Compartimos un cigarro y me habló de su familia y las vacaciones que pensaba tener cuando volviese. Entonces sacó una bolsa para cadáveres y me pidió ayuda. Se disculpó por su complexión gruesa y me rogó que sí. Que base a su cadáver abajo con los demás. Al principio dudé, pero se metió tranquilamente en la bolsa como si fuera un saco de bomba. Rezó una breve oración y se pegó un tiro. Para desocuparme de sus restos recogí lo que había pedido y observé que mis temblores habían desaparecido. Creo que ya no me da miedo morir. De hecho, lo estoy deseando. Entendemos que no podemos esperar un tratamiento absoluto. Por eso el brazo militar de esta última campaña de cuarentena se dividirá en tres grupos de soldados para barrido y limpieza. Ah, eso es una puerta de cerdo de llave. El primer grupo desactivará los vehículos. El siguiente censará al propósito. Ayy. Velociraptor es fijo. Te viste Te vi No lo mate Ay, me dio, tío Que te había dado, tío Yo, tío Vamos, fiesta Se han mejorado la puta inteligencia artificial, eh, majos Por aquí, pero aún así Vale Voy a hacer el puzzle de estos de ratón Y esto en consola será con los dos joysticks No tiene más Espero que no me salga ningún tío simpático como antes No lo detecta muy bien, eh No, tío No lo detecta Le pego diagonal y hace como que no Ya lo ves ya está ahora sí sistema desbloqueado será un poquillo más complejo vaya eh, chicos parece que el experimento que llevaban a cabo aquí se ha levantado y se ha llevado consigo medio almacén oh no y las piezas del sensor tres piezas, ¿no? lo veo complicado, echaré un vistazo pone los botiquines por la cara, tío velocidad más dos recarga menos uno ese igual se lo pongo a la escopeta la escopeta ya es lenta de por sí esa música no mola muchas gracias, tío simpático una pieza por aquí a ver, estiré un botiquín enano joder a ver, a ver no parecen pillarlo, menos mal falta una pieza hay que estar aquí y no me la van a regalar además se ha pegado un lagazo no, estoy aquí para arriba yo voy a tener un regalito es que tengo que tener ya monstruos me cago en la puta me cago en la puta a ver aquí aquí no sé si te has percatado pero estoy aquí y no hay nada que se ha pegado eso es lo que me ha acojonado mira, aóóra ya está el último cacho muy bien santos creo que tengo todas las piezas excelente crees que puedes reconstruirlo solo necesito encontrar un banco y seguir los diseños no debería ser muy difícil esa puerta se va a romper otra vez aquí otra vez tú mira te la vuelvo a presentar es mi escopeta me ha dado ¿quieres más? es listo el cabrón te lao te lao son te estás pasando vamos vamos ven aquí se va se va se va la impresión a mi escopeta chicos la bestia esa sigue escazando antes de que la mate no nos dan ni un respiro si el sensor funciona tendremos la ubicación de la máquina si el planeta no nos mata antes la encontraremos volveré pronto eh ¿alguien comprobó el arsenal? no ¿por qué? mierda eso pensaba han dejado un rastro de bengalas y siguen ardiendo Dios mío ¿no creerás que Danik y sus hombres? voy a averiguarlo esto que será misión secundaria va voy a hacerla la del almacén creo que al final no la hice porque directamente no sabía ni dónde estaba bueno si son puedo construir el arma esa aquí hostia me quito un arma caray esto parece peligroso para ser material científico ¿qué hago con ello? la investigación dice que los científicos tomaron los datos internamente así que habrá que abrir en canal al espécimen eso explicaría los lanzarpones estupendo lo voy a ir con la escopeta a ver si mejoro la vida cien voy a ir con los hombres de Davick a ver si con el A ver, voy a seguir bajando Misión opcional, Arsenal. Que me dejes de mandar a la puta misión principal, joder. Ya está. Se le pone la mierda de misión secundaria. Luego haré la otra. Me pareció ver ahí que me salía otra cosa. Me doy la oreja de los cascos, tío. ¡Mierda! ¡Mamplificador de mierda! ¡Mamplificador de mierda! No lo tengo. No. 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 Mira el rayo de contacto, nunca me gustó ese arma, pero bueno ya tengo ahí el diagrama. Mierda, lo ha tapado. Mierda, lo ha tapado. Son muy pesados estos bichos, no llevo la pistola ahora. Hombre, llevo esto, podía probarlo. Voy a probarla, total, voy a probar. Los bichos normales la escopeta viene muy bien, pero esos que corren huehue a veces no se mueren. A ver, otro puzzle de estos de mierda que tanto me gustan a mi. Vale, ya está. Será fácil. Sistema desbloqueado. Sistema desbloqueado. Sistema desbloqueado. Sistema desbloqueado. Sistema desbloqueado.